Creía que tú serías mi último nido Creía que tú serías mi último amor Mentiras, sólo mentiras, tú me fingías Y yo sufriendo muy triste, mi pobre amor ¿Por qué lo hacías sabiendo lo que te quiero? Matando en esa forma mi corazón No es justo que así le paguen a mis caricias Ni es justo que ahora me paguen con el dolor Corazón traicionero, por tu amor yo me muero ¿Por qué lo hacías sabiendo lo que te quiero? Matando en esa forma mi corazón No es justo que así le paguen a mis caricias Ni es justo que ahora me paguen con el dolor Corazón traicionero, por tu amor yo me muero ¿Por qué lo hacías sabiendo lo que te quiero? Matando en esa forma mi corazón No es justo que así le paguen a mis caricias Ni es justo que así le paguen a mis caricias Ni es justo que ahora me paguen con el dolor Gracias por ver el video